...eléctrico nacional en contingencia. Restablecer capacidades en bloques térmicos y emplazamientos de generación distribuida es la prioridad. Las afectaciones a servicios eléctricos que hemos tenido en los últimos días han estado causadas por limitaciones en la capacidad de generación que hemos tenido en las plantas térmicas y en los motores a fuel que son los que constituyen la generación base de la electricidad del país. Estas limitaciones que hemos tenido han estado causadas fundamentalmente por no contar con los recursos en el tiempo necesario para poder ejecutar los mantenimientos para el sostenimiento de estas tecnologías que como dije son la base fundamental de la generación del país. Estas limitaciones han estado influenciadas por el bloqueo injusto del gobierno de Estados Unidos contra Cuba y todas las medidas que ha impuesto el gobierno norteamericano al país que ha limitado la adquisición de los recursos y también los combustibles necesarios para la generación de electricidad del país. Especialistas en el Despacho Nacional de Carga señalan que estas limitaciones en las capacidades de generación conducen a cubrir demandas con otras fuentes que utilizan combustibles más costosos y escasos. La estrategia está diseñada de manera tal que en el menor periodo de tiempo posible poder recuperar mayor capacidad de generación. O sea, garantizando que las unidades con mayor potencia y que tengan mayor posibilidad de recuperar capacidad de potencia disponible podamos tenerla generando lo antes posible. De manera tal que en los meses de verano, o sea que básicamente en el mes de agosto podamos tener una mejor condición para poder cubrir la demanda y minimizar las afectaciones al servicio eléctrico. Ante la actual situación, el sistema energético concibió una rotación de circuitos en caso de afectaciones de acuerdo al déficit de generación existente. Se han diseñado cinco bloques de afectación al servicio para de alguna manera garantizar que cada circuito no se afecte más de cuatro horas. Bajo el cerco imperial recrudecido y en medio de la actual contingencia, el país no detiene dos millonarias inversiones que aportarán 360 megawatts al sistema eléctrico nacional para el verano, los bloques Felton 1 y Mariel 6. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.